¿Qué tal, estimados paisanos? Mi nombre es José Tramírez y vengo de El Salvador. Quiero mandar un cordial saludo a todos los centroamericanos residentes en Los Ángeles y en especial en este fin de semana en que todos celebramos nuestra independencia patria. Bueno, mi motivo de estar aquí es porque quiero promover un grandioso plan de salud que hemos sacado en El Salvador para los hermanos que hemos dejado ahí en El Salvador, porque aunque te encuentras lejos, el corazón por los tuyos está allá. Entonces, este plan de salud consiste en que tú puedes prepagar estos servicios para que tus familiares reciban los servicios en El Salvador. Por solo 175 dólares al año recibirás 10 consultas más 3 medicamentos en cada consulta y exámenes de laboratorio y 300 dólares por 20 consultas, más de 3 medicamentos en cada consulta, al igual que exámenes de laboratorio. También hay ventajas adicionales, las cuales podrás ver en nuestra página web. Te queremos invitar a que entres en nuestra página web, la cual es plandesaludprofamilia.com.esb. Gracias y te esperamos en El Salvador nuevamente.